...poner en valor lo que creo que representa Juntos por el Cambio. Me parece que Juntos por el Cambio lo que tiene es un equipo y consistencia que ha decidido una candidata, esa candidata es Patricia Bullrich, que nosotros vamos a acompañar sin ningún tipo de especulación y ambivalencia personal de ninguno de nosotros, que creo que hemos sido buenos perdedores y buenos ganadores y estamos integrando y esto es lo importante. ¡Gracias!